Saludos amigos, muchísimas gracias por acompañarme, bendiciones para cada uno de ustedes en el día de hoy. Hablaremos de Vladimir Guerrero Jr. que se ha convertido en el mejor bateador luego de la pausa del partido de las estrellas. Guerrero Jr. ha conectado The Heat en los últimos 24 de los 25 partidos en los que ha visto acción en la segunda parte de esta temporada. Y su desempeño lo coloca como el mejor bateador hasta este momento en la segunda parte de la temporada. Vladdy tiene una línea ofensiva de 4'53 con 5'23 y 9'57 con 11 cuadrangulares y 25 empujadas en la segunda mitad de la temporada con 12 dobles 25 carreras anotadas en 25 encuentros. Actualmente es líder en promedio de bateo en slogging y en OPS luego de la pausa de la mitad de temporada. Y se ha convertido en el terror de los lanzadores contrarios, algo que ha puesto a pensar a aquellos equipos que lo pretendían antes de la fecha límite de cambios. Y no lograron hacerse de sus servicios por diversas situaciones. Vladimir Guerrero Jr. está en su sexta temporada en Grandes Ligas. Vladdy Jr. proyecta terminar esta campaña con 33 honrones, una de sus mejores estadísticas en términos de poder. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video